Yo soy de expresar a Jehová, por eso sus caminos son torcidos, la boca llena de maldición, no quiero esa posición, ya sé pa' dónde va mi espíritu, ya sé lo que me voy a transformar, Apocalipsis esto se va a formar, no soy normal porque soy el anormal, entierren al viejo hombro a la derecha, cupidora soy el quemando flecha, caminando por la línea son estrechas, el Señor es fuego eternilloso y mecha, nadie sabe que es ser humilde, la Biblia dice que es beber, los malos se atan en el deseo de sus almas, a un del codicioso y de expresar a Jehová, por eso sus caminos son torcidos, la boca llena de maldición, no quiero esa posición, ya sé pa' dónde va mi espíritu, ya sé lo que me voy a transformar, Apocalipsis esto se va a formar, no soy normal porque soy el anormal, entierren al viejo hombro a la derecha, cupidora soy el quemando flecha, caminando por la línea son estrechas, el Señor es fuego eternilloso y mecha, nadie sabe que es ser humilde, la Biblia dice que es beber, a mi espíritu. Formal, no soy normal, yo soy el anormal, no soy normal, yo soy el anormal, sé lo que me voy a transformar, esto se va a formar, no soy normal, yo soy el anormal, normal, normal, apocalipsis esto se va a formar, no soy normal, yo soy el anormal, formal, apocalipsis esto se va a formar, no soy normal, yo soy el anormal, entierren al viejo hombro a la derecha, digamos que es, en paz, entierren al viejo hombro a la derecha, Cupidera soy yo el que mando flecha Nadie sabe que ser humilde La Biblia dice que perverso es el corazón Siempre ocurre Siempre hay oculta una intención La Biblia dice que perverso es el corazón Siempre hay oculta una intención La Biblia dice que perverso es el corazón Siempre hay oculta una intención La Biblia dice que perverso es el corazón Siempre hay oculta una intención Siempre hay oculta una intención La Biblia dice que perverso es el corazón Humanos tenemos el mismo enemigo en común 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 Orula no me dio la vida, menos dioses, menos brujos, menos tú, Amán. Orula no me dio la vida, menos tú, Amán. Orula no me dio la vida, menos tú, Amán. Orula no me dio la vida, menos dioses, menos brujos, menos tú, Amán.